325 325 325 325 425 525 525 625 725 725 ¡Vemos! Es que hoy es lunes, pa. Hoy es lunes, pa. Los lunes no viene la zorra. No, no, no. Hoy es lunes, no ha salgado. Como dice que en el vacilo, no es que se le hagan. ¡Ja, ja, ja! Se le echan a la mierda, ¿verdad? ¿Claro? ¿Y después? ¿Que este patrón es delicado? Sí. ¿No le gusta que vengan de goma? Con resaca. Lo que no le gusta es que los zapatas salen por atrás. Bueno, bueno. Albahaca, por favor. Bueno, pues. Albahaca, por favor. Albahaca, por favor. Aquí hay en mi agua. ¿Esto voy a...? No hay que bajar con el hielo. No. Ah, vende. No, vende. No, vende. No, vende. No, no pregunto mucho. A ver. ¿A qué le gusta el viejo caliente? Bien, parejo. No, vende. ¿Cómo es? ¿Oye, es el capataz? No. Ahí está. Ahí está. El miedo que le vamos a traer este... ¿Cómo? Este cruce porque va a quedar en este lado. ¿Y qué lo puedes hacer, de genero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya no tienes fuerza en las patas ya. Ya no tienes fuerza en las patas. No tienes fuerza en las patas. Nunca les ayudan y no tienen equipo. Son las patatas ahí. No lo llevas. Este no lleva. No. Este cheladita cuando no viene es porque está enfermo. Sí. Eso es lo que pasa. No viene hermano. Ah. 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 Pero se dice. No. Ya no abre. No. No. Ya no soca. No. No. Este escapatada. 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 Ya no van a hacer miedo las abejas. Adiós. 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 Bueno, bueno. 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 Y cuando echa bastante, calla afuera. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno.